Hola ya veis gamers, bienvenidos a Geolantia Games Yo soy Mosplay y vamos a jugar Y hoy les traigo un juego nuevo Es un Gois Este juego, bueno no, bueno si a la vez pero es un juego casual Son minijuegos y tu tienes que clasificar O hacer, o espera que se eliminen a tantos Juntos, este es el personaje que tengo ahorita Es un buzo, emm Me voy a meter y se supone que, ya está cambiando el juego A ver cual mapa nos ponen Cual será, a ver este, a ver si no me caigo Va, ahí va Y no se tienes que cruzar hasta llegar a la mecha Bueno si es que me dijan brincar, quítate, no me caí Vamos brincar, no, no En este hay varios sucos, ya que te puedes saltar parte del mapa Y pues ahorita se los voy a enseñar Algunos sucos tienen que hacer, pero alean así, aleandose Pero bueno, aquí le vengan a ver En esa parte no hay trampa, pero bueno Aquí un poco lo vi, no, no, no Acabo de caer Ya aquí sí, ya, tengo un problema Y aquí está el suco, y es que te puedes ir por ahí ya Así No mal es que en esa parte no como viene Vamos brincar, brincar, brincar No, te aprecio un poco pero no tanto como ahí Brincar, brincar Y este está, mira ahí tienes que estar haciendo la misma Y ahí voy a salir No, 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 bueno, clasifique Es que me quería salir de ahí para que apareciera fuera clasificado Como está el tribuno ¿Habéis que se llenaron los espacios? Oh Bueno, clasifique, que es bueno Y a ver si No, no se cae yo de al lado mío Ahí está cargando el juego otra vez Y ahí van los juegos, están girando para ver cuál me aparece Encima, en este no soy bueno A ver si lo clasifico Tengo que esperar que eliminen a 8 o no Pues Uh, no creo que la puede entre Pues cierto, te invito a ver este video En 0.25 De velocidad Oh, tal vez sí, tal vez sí No, tal vez no, tal vez no Sí, 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 tal vez sí, tal vez sí Tal vez sí, es que estos no dejan pasar, ¿verdad? No, no, no Sí, sí, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí, sí, sí Primero vez que te hace un hijo Tal vez sí Si te hace un pequeño Me fue muy bien y hoy y no me esperaba no, no, estos laberintos esto no creo que lo pasen, no, no, no me quites no, 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 no bueno, bueno, bueno bueno, a ver que me dieron, 30 estrellas 1500 de experiencia y 20 copas tus recompensas fueron, esas que les dije y clasifique para la onda 3 bueno, esto ha sido todo, y si te gusto, suscríbete, dale like, comparte y deja tu comentario, nos vemos en el siguiente video adiosito, fin chau